Con un caso en Santa Cruz se eleva a 12 de las mujeres asesinadas en Medellín este año. En Itagüí cayeron los rompecandados, implicados en robos de almacenes. Persona herida de Medellín advierte alto número de casos de VIH en la ciudad. En Segovia, enfrentamientos entre grupos armados generan desplazamientos forzados. Operativo contra piques dejó 167 comparendos y 57 vehículos inmovilizados. Da gran fortaleza a los municipios del Uraba Antioqueño frente a la temporada de ciclones. Dos personas con quemaduras y una afectada por inhalación de humo dejaron dos incendios estructurales en Bello y Medellín. Con Villanueva inició limpieza de 14 deprimidos viales para prevenir inundaciones. Se instaló el rotor de la unidad 4 de generación de energía en Hidroituango. El domingo la marcha del orgullo se tomará las calles. Medellín espera 90 mil personas. Les tenemos la historia de Bárbara Queen, una drag que da forma artística a la diversidad. Universidad de Antioquia aumenta producción de fármacos de salud mental escasos. Grupo Éxito rechazó oferta de compra del Grupo Gilinski. Grupo Sura aprobó intercambio de sus acciones dentro del conglomerado antioqueño. Fuente festivo de San Pedro y San Pablo de fiestas en municipios de Antioquia. Les tenemos los detalles para qué pueble ir. Y en deportes, posibles rivales de Atlético Nacional en la fase de octavos de la Copa Libertadores. El poderoso estudia a San Lorenzo. Medellín pone la mira en la Copa Suramericana. Más medallas de oro para Colombia en los Juegos Centroamericanos. Esta vez, el ciclismo de pista hizo su aporte dorado a la delegación cafetera. Y en el postre, una feria del libro que hace homenaje a Manuel Mejía Vallejo y a Dora Ramírez en el centenario de su nacimiento.